¿Cómo se puede prevenir? ¿Existe prevención para esto? Mira, no existe una prevención per se como tal, ahora bien, como dijimos que normalmente afecta las articulaciones que normalmente nosotros más utilizamos, lo que se prevé o normalmente lo que podemos hacer para prevenir es fortalecer los músculos de las articulaciones, en el caso del hombro por ejemplo, como es la bursitis más frecuente, lo que se prefiere es hacer ejercicios de fortalecimiento del hombro, es decir, el músculo del manguito rotador, para eso normalmente debemos de hacer ejercicios que usted pueda fortalecer el manguito, el bíceps y el tríceps, con un gimnasio usted puede hacerlo, si no por ejemplo tiene la oportunidad de ir a un gimnasio, usted puede tomar una botellita de agua y la llena de arena y puede hacer ejercicios de estiramiento con lo mismo, es decir, con el simple hecho de usted pegarse a la pared, elevar el brazo hacia arriba o hacia abajo, tomar un cepillo y hacer movimientos circulares y con una venda elástica usted la amarra de la manecilla de la puerta y hacer este tipo de movimientos, ya usted está haciendo ejercicios para fortalecer el manguito rotador. Una venda elástica amarrada de la manecilla de la puerta con el codo pegado y el brazo a 90 grados hace este tipo de movimiento, también lo puede hacer de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, todo eso va a coadyuvar a prevenir la bursitis del hombro. En el caso de la bursitis de la rodilla y del tobillo, lo que se prefiere es normalmente que el paciente tenga, si va a trabajar por ejemplo puliendo algún tipo de piso o colocando algunas baldosas, ponerse algunas almohadillas especiales o protector a nivel de las articulaciones. En el caso del codo, que es muy frecuente lo que es la bursitis olecraniana, sobre todo en los estudiantes, en pacientes jóvenes que apoyan el codo a la hora de hacer las tareas, entonces lo que se aconseja es evitar el roce o el apoyo directo en la mesa, si no se puede colocar alguna almohadilla especial, entonces tratar de no apoyar el codo directamente en la mesa, mientras menos apoyamos la articulación que se va a afectar, entonces vamos a tener un riesgo de no tener la bursitis. ¿Cómo se trata doctor? ¿Qué hacemos para tratarla? Hay diferentes modalidades de tratamiento, empezamos desde el tratamiento conservador, con analgésicos, sobre todo los AINES, hoy en día también se utilizan los famosos COX-2 y también lo que es la terapia física ayuda a fortalecer los músculos del manguito rotador y los músculos sobre todo de la cadera. También hay inyecciones que se colocan intraarticulares de esteroides y eso es un antiinflamatoide que se utiliza y va a mejorar sustancialmente. También la aplicación de calor... ¿Pero vuelve doctor? O sea, pudiera... Hay pacientes que pueden desarrollarla al cabo de tres meses, un año, tres años, cinco años, lo importante es que si se le aplica la inyección, entonces el paciente debe fortalecer el músculo a la cual se le da... Claro, a empezar a hacer esa recomendación que ya te ha hablado. Y también la aplicación de calor local, frío y el ultrasonido también directamente a nivel, en lo que es la terapia física, ayuda sustancialmente a mejorar esta entidad. Doctor, le agradecemos muchísimo. Gracias. La verdad que siempre su participación aquí es muy esperada por todos nosotros porque usted le da como mucha información a todo el tiempo, poco tiempo, de verdad que le agradecemos muchísimo el favor que nos hace siempre estar en el programa. Gracias por la invitación. Un gran placer, doctor. Encantado. Doctor Orlando Matos estuvo con nosotros, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos el doctor Wilfredo Mañón nos acompaña, no se vayan.